Cuatro nudos que me creen forzar un invierno en mi bella ciudad Y de nuevo siento que quiero estar contigo Más estrecho me hice al pasar entre muros que me hacen herida Y me abraza tu luz la que baña mi vida Y desde aquí se ve tu valentía Y es difícil saber quererme cada día Y acércate y cuéntame todo lo que quiero Y acércate y bésame y expire en todo tu miedo Y acércate y cuéntame todo lo que quiero Y acércate y bésame y expire en todos tus miedos Quise evitar que te fueras de mí Quise romper el miedo Ojalá te encuentre allí donde me guarde ese beso Y acércate y cuéntame todo lo que quiero Y acércate y bésame y expire en todo tu miedo Y acércate y cuéntame todo lo que quiero Y acércate y bésame y dime si has sentido este sueño Antonino García, muy buenas tardes y bienvenido al programa Muchas gracias ¿Qué tal? ¿Cómo te encuentras? ¿Bien? Pues me encuentro genial, después de haber cantado me encuentro súper bien Bueno, la verdad que nos gusta mucho como lo haces Tienes una voz con mucha personalidad Y siempre lo destacamos en este programa El mérito doble de no solo cantar bien Sino también componer, escribir tus propias letras Tus propias canciones Llevas en esto de la música ya unos añitos Porque es muy joven, tiene 20 años Pero comenzaste con 10 años ya Escribí las primeras canciones Con 10 años ya tuve una inspiración Que fue ver a dos grandes músicos y familiares en Valencia Que me hicieron meterme en este mundo de la música Meterme en el mundo de los conservatorios Y del espectáculo Pero empecé primero con una formación muy básica en conservatorios Y hasta el día de hoy pues no he parado Y sigo ¿Y te inspira a escribir tus canciones en lo que a ti te ocurre? ¿En tus propias vivencias? ¿O en lo que te cuentan a lo mejor amigos, familiares? ¿En lo que ves en el mundo? Claro, es un poco de todo Porque he compuesto una canción por ejemplo para la sanidad Y eso a mí personalmente no me pasó Pero sí que fue un punto de inflexión en mi carrera Y a partir de ahí he ido componiendo canciones de amor Canciones de protesta, cualquier cosa Yo sé, fíjate, la canción que compusiste para la sanidad Fue no ahora con lo de la pandemia Sino fue hace unos años, quizás no sé si dos o tres años 2017 Con el tema de los recortes Que ese tema tuvo su repercusión Tuvo ahí, no sé si llegó a ser viral Pero sí que se movió bastante por redes sociales O sea que ahí diste en el clavo Sí, sí, desde luego Oye, y compagina la música con los estudios de interpretación Estás en la escuela pública, en la ESAD En la Escuela de Arte Dramático de Málaga Sí, estoy en la Escuela de Arte Dramático de Málaga Y no sé cómo hago para vivir No sé cómo hago para sobrevivir Pero lo intento Porque allí hay que estudiar bastante teoría Luego hay mucha práctica Sí No sé, hay varias modalidades Exactamente cuál es la modalidad que estás estudiando en la ESAD Bueno, en la ESAD de Málaga hay tres modalidades Están las musicales, ¿no? Están musical, dirección y textual Yo estoy en musical Claro Te tiras para la música, ¿no? Me tiro para la música, sí O sea que tú te postulas como un actor de musicales Bueno, sí, sí Utilizo también la Escuela de Arte Dramático como herramienta Para poder cantar mis temas mejor Para interpretarlos mejor Interpretar temas de otras personas De otros cantantes Y lo utilizo principalmente para eso Oye, y compaginar la Escuela de Arte Dramático con también el Conservatorio Porque también estás estudiando en el Conservatorio Guitarra, ¿no? Sí O sea, esto, yo no sé En tu mente tienes ahí el timetable Dice el horario, ¿cómo te distribuyes? Así dice que no sabes cómo no estás loco, ¿no? Claro, es que yo no sé ni cómo lo hago Porque intento hacer todo como puedo De la mejor manera posible Metiéndolo en el menor tiempo posible Y es complicado Pero se puede Se puede con ganas, se puede De hecho, fijaros Permíteme que diga, Antonino Que ha llegado por los pelos, ¿eh? Ha llegado, pero ha llegado Que es lo importante Ha llegado y ha podido hacer su prueba de sonido Bueno, decías que también La Escuela de Arte Dramático La aprovechas para A la hora de interpretar una canción Ya sea tuya o de otro artista Pues esas herramientas te vienen muy bien, ¿no? Y mencionabas que también cantas Canciones de rostros muy conocidos De voces muy conocidas ¿Tienes así algún ídolo O alguien a quien admire O sigas un poco Algún referente en la música? Bueno, como referente desde chico Tengo que decir que tengo a A Pablo Algorand como un referente Lo que pasa es que el último año He intentado cambiar Porque me dicen muchas veces Que me parezco física y vocalmente a él Y he intentado un poco Buscar mi... Tu propio registro Mi propio registro Y mi propio estilo Claro Y eso lo hago pues siendo yo Saliendo mucho a la calle a cantar Y cantando temas de todo el mundo No solamente de él, claro Y me decían por aquí Una compañera que De hecho te podemos ver En el puerto, por ejemplo Sueles ir a cantar Al puerto de Málaga, ¿no? Al Muelle 1 y eso Sí, este verano he estado En el puerto cantando Lo que pasa es que ahora Con los estudios Va a ser un poco... Ya, imposible Complicado, tirando imposible Pero por redes sociales Sí que te podemos seguir, ¿no? Estás en Instagram Que de hecho yo por ejemplo Te sigo a Antonino García Antonino García barra baja Antonino García barra baja Y ahí vas subiendo vídeos y fotos Sí, voy subiendo fotillos De lo que me va pasando Digo que estoy en PTV Málaga Sí Subo canciones mías Algunos covers también las subo Pero suelo subir canciones mías más bien Por eso subo poco contenido Porque suelo subir cosas mías Y bueno, pues ahí lo subo todo Y Antonino, el tema de por ejemplo En alguna plataforma tipo Spotify ¿Podemos escuchar los temas ya completos y eso o no? Sí, está en todas las plataformas digitales Está en Amazon Music Está en Apple Tunes Está en Spotify En todas las posibles Bueno, pues ha sido tu primera visita a nuestro programa Pero yo espero que vengan más veces El tiempo que te des en los estudios Porque vemos que estás a tope Pero bueno, cuando tengas vacaciones Cuando tengas descanso Te vienen una tarde por aquí Y nos cantas dos canciones más De todas formas Tenemos todavía que escuchar un segundo tema Sí, hay todavía un segundo tema Que se llama Mi alma ya no es mía Sí ¿De qué habla esta canción? Adelántanos un poquito A ver Nunca me gusta hablar De lo que hablan mis temas Prefiero que la gente los escuche Y saque sus propias conclusiones Pues vamos a respetarlos ¿Lo respetamos? ¿Sí? Sí Me parece bien Me parece bien Vamos a escuchar a Antonino García Con ese segundo tema Mi alma ya no es mía Y después de él Seguiremos con un poquito más de música Y se incorporarán al programa Nuestros colaboradores Del Coloquio Navigas Del Coloquio Navigas no Del Espacio Senior Ya sabéis que los martes Aparte de ese espacio De redes sociales Y de actualidad También tenemos un espacio Dedicado a la opinión De nuestros mayores Y hoy tenemos la siguiente pregunta El celibato en la Iglesia Católica Con esto del obispo de Sonora O ex obispo ya de Sonora Todo lo que se ha liado El celibato Hablaremos del celibato Si tiene sentido o no En estos tiempos Dentro de la Iglesia Pero ahora a Antonino García Con ese tema de Mi alma ya no es mía Muchas gracias Amén 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 Música La nieve se ha fundido, las piedras llenas de brillo Ya no estabas tú, que nos pasó a los dos Pero es que yo te sigo amando y el viento se siente raro El mar está calmado, ¿qué será de mí? Y son las dos de la mañana Me cuesta escribir con lágrimas que no me dejan ver No me merezco nada, concluyo esta historia No creo en la victoria, se cerró la puerta Me quedé sin rosa Y no descansale mañana Se acabó la alegoria Ya salieron los destrozos, mi alma ya no es mía Y la luna no nos habló Y brillante se alzó Y en un instante nuestra llama apagó Y eso a mí no me dolió La calle llena se vació Y allí no estabas tú La oscuridad se llevó la luz Concluyo esta historia No creo en la victoria Se cerró la puerta Me quedé sin rosa Y no descansale mañana Se acabó la alegoria Ya salieron los destrozos, mi alma ya no es mía Mi alma ya no es mía Amém Amém Amén.